No tuve mañana ni noche Problemas mentales como montañas Ni puedo levantarme Dime si soy yo al que amas No te lo dije, no te dije Mi destino en manos de otra persona No te lo dije, no te dije Mi destino en manos de otra persona Un misterio en todas partes Separación en todas partes Como si fuera de mi corazón Arrancaste una pizca de amor Un misterio en todas partes Separación en todas partes Como si fuera de mi corazón Arrancaste una pizca de amor Daño, dolor en todas partes Obsesión en todas partes Sueños inacabados Corazón agotado No llegó lo que tuvo que llegar Un misterio en todas partes Crece de que dormí, ya en tu umbra No tuve razón de amarte No ves mi coraje Nadie ve lo mal que puedo estar No te lo dije, no te dije No te dije, no te dije Mi destino en manos de otra persona No te lo dije, no te dije No te dije, no te dije Mi destino en manos de otra persona Un misterio en todas partes Separación en todas partes Como si fuera de mi corazón Arrancaste una pizca de amor Un misterio en todas partes Separación en todas partes Como si fuera de mi corazón Arrancaste una pizca de amor No te dije, no te dije En todos partes Estén en todas partes No te dije No te dije No te dije Es una pizca de amor Conc résult